Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Lisette de la Fuente, maestra del Centro de Fomento al Deporte. El día de hoy se encuentran con nosotros dos alumnos destacados en el ámbito deportivo, quienes nos demostrarán una rutina para hacer en casa. De este lado nos encontramos con Alex. Y de este lado con Lupita. Hola. Muy bien, vamos a comenzar. En esta rutina realizaremos 45 segundos de actividad y 15 segundos de descanso. ¿Listo chicos? Ejercicio número uno. Desplantes, invertidos y puntas. Iniciamos. Muy bien, seguimos. Ánimo. Muy bien, seguimos. Ya casi. Cambio. Cambio. Ejercicio número dos. Burpees caminando. Nos preparamos en nuestro lugar. Esperamos la señal. Atentos. Iniciamos. Recuerden todo el tiempo mantener la postura. Si me canso no pasa nada, me puedo detener. Marcho en mi lugar. Muy bien, ánimo. Ya casi. Cambio. Ejercicio número tres. Sentadilla con brinco. A sus posiciones. Nos preparamos. Esperamos la señal. Iniciamos. Seguimos, ánimo. Ya casi. Cambio. Cambio. Ejercicio número cuatro. Y último. Plancha. Vamos a mantener esa posición. Listo. Nos preparamos. Esperamos la señal. Esperamos. Iniciamos. Recuerden todo el tiempo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Nos concentramos. Bien. Bien. Vamos. Ya casi. Cambio. Cambio. Muy bien. Este es el último ejercicio. Ahí en nuestro lugar, chicos. Inhalo profundo. Exhalo. Nuevamente. Inhalo. Exhalo. Último. Inhalo. Exhalo. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Este ejercicio, el último, requiere un poquito más de fuerza. Sin embargo, lo podemos seguir haciendo dos segundos, cinco, lo que ustedes puedan hacer. Y luego vamos incrementando el tiempo. Muy bien. Muy bien, chicos. Esa es la invitación. Realicen actividad en casa y ¡Actívate en casa!